Hola a todos los estudiantes del libro de Urantia. Hoy vamos a estar contestando una pregunta. ¿Qué pasa cuando morimos? Primero hablaremos qué es morir. Morir es cambiar de cuerpo. Es pasar de un cuerpo físico a un cuerpo energético. Que el libro de Urantia lo llama un cuerpo morontear. Se dice que durante el sueño visitamos esos lugares a donde vamos de manera que sea familiar para nosotros una vez allí. Y no un cambio brusco. Aún cuando no lo recuerdes aquí, sí lo recordarás allá. Algunos le llaman a esas visitas durante la noche, durante el sueño, el astral o sueños vívidos. Que nos une con un cordón de plata. Según Salomón, que se lo pueden ver en el libro de Eclesiastes 12.6. Salomón lo llamó el hilo de plata. Uno despierta allá y no tiene sensación de muerte. Poco a poco se va dando cuenta y va tomando conciencia de que ha muerto y resucitado. Ahora, recupera la memoria onírica, se activa y es familiar el lugar para el nuevo cuerpo. Los lugares son similares aquí, pero más hermosos, limpios, pacíficos, armoniosos. Ahora, ¿qué pasa cuando morimos? Según el libro Durante, a documento 47, sección 10, dice, La muerte mortal es una técnica de escape de la vida material en la carne. Y es también el comienzo de nuevas experiencias en los mundos de estancia. Estos mundos son las moradas que Jesús dijo iría a preparar para nosotros. Estos mundos son las esferas de capacitación y educación cultural. Y representa una introducción de los sobrevivientes mortales a la carrera morontial. Es la vida de transición que interviene entre la existencia material evolucionaria y el logro espiritual más elevado de los seres ascendentes del tiempo y el espacio, los cuales están destinados a lograr las puertas de la eternidad. Este mismo documento 47, pero en la sección 3.7, dice que allá comenzaremos donde se interrumpió nuestras vidas aquí en la tierra. Se nos ha dicho que al morir resucitaremos al tercer día. Esto es sobrevivir a la muerte, pero puede que no sobrevivamos. Así que antes de explicar lo que pasa después de la muerte, expliquemos esto primero. Dice el documento 193.2 que la sobrevivencia depende de que hayamos nacido primero del espíritu, el alma, que siempre ocurre cuando llega el ajustador del pensamiento, luego de decidir buscar la verdad, presencia crística, que es algo que sí tenemos que activar. Y el descubrimiento de Dios, decidir seguirlo, buscarlo, querer ser hijos de él y querer buscar su voluntad. El alma nace y te habla interiormente, te hace hacer el bien, de buscar las cosas divinas. El espíritu de la verdad te dice interiormente, ven por aquí, este es el camino. Y el ajustador residente te invita constantemente, te seduce, te pone temas delante de ti, personas, para que descubra, lo siga, trate de ser mejor haciendo su voluntad. Jesús dijo en el documento 192.2, Y cuando el trabajo de aquí haya terminado, tú servirás conmigo en lo alto. Recuerde que Jesús es Cristo Miguel, el creador de este universo. Es quien otorga el salvoconducto para ir al Padre y vivir en la eternidad. Por eso dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él da salvoconducto cuando terminemos todas las moradas, las moradas de capacitación. Él es como Dios, como el Padre, representa al Padre. En la tierra, antes de partir, antes de dejar el cuerpo físico, hay cosas que debemos hacer si queremos sobrevivir a la muerte. Un ser pensante que tomó una decisión moral cuando era niño, recibió en ese momento un ajustador del pensamiento. Esto es un fragmento de Dios que viene a vivir en nosotros para guiarnos en el camino de la vida eterna que comienza aquí. Somos potenciales hijos de Dios, porque no lo seremos hasta que no tomemos la decisión definitiva de serlo. Ese Padre que nos otorgó un fragmento de sí mismo también creó a los hijos paradisíacos creadores que se auto otorgan para enviarnos el espíritu de la verdad, la presencia crística. Pero desde que nacemos, el Espíritu Santo nos ministra a través de los siete espíritus de la mente, que viene siendo como la antena Wi-Fi, que nos hace conscientes de todas las presencias espirituales que nos rodean. Además, el día que recibimos el autor del pensamiento fue el día que nació nuestra alma. Y esa alma es la que tenemos que procurar que sobreviva. Además, Dios también nos donó la personalidad para llevar a cabo el recorrido de darle identidad a nuestra alma mediante las experiencias de vida. Además, tenemos ángeles guardianes, espíritus ministradores, arcángeles, espíritus guías y maestros. Aunque no los veas, ahí están. Hay que aprender a verlos con los ojos espirituales y dialogar con ellos. Así que hay una gama de presencias celestiales que observan y nos asisten en el camino de la vida eterna. Es nuestra elección la que va a determinar lo que pasa al morir. ¿Qué es lo más malo que pueda pasar? Que no tomes la elección de buscar a Dios, que deliberadamente te rindas a la vida mediocre o degenerada de los vicios y abusos hacia otro ser humano. Los que no eligen a Dios y eligen la vida fácil y pecaminosa, difícilmente su alma sobrevivirá. Esto es porque después de morir hay dos caminos, según este libro. No hay otros atajos, solo dos. Uno, el camino hacia la resurrección para vida eterna y el otro es el camino hacia el juicio de extinción. Vamos a explicar qué pasa después de morir si has decidido seguir a Dios. Es un proceso largo y emocionante, pero antes vamos a explicar qué le pasa al otro que no sobrevive, porque ese sí es cortico el proceso. ¿Ok? Expliquemos el primero porque es un proceso corto para ellos. Primero, el libre albedrío Dios lo respeta siempre. Si no quieres servir en la aventura de la vida eterna, estás en todo tu derecho. Nadie te obliga. Es como aquel que dice, yo no pedí que me dejaran nacer, yo no pedí la vida, yo no esto y lo otro. Pero esas son justificaciones, ¿no? En cambio, quieres aprovechar desmedidamente los placeres de la carne, pero la carne no tiene vida eterna, solamente el alma. El día que mueres entonces, ya no le sirves a Dios. Eres un desecho, un alma moribunda, porque no cultivaste tu alma. Al morir minutos antes, el adoptador del pensamiento te abandonó. Regresa a Dios, pero él se lleva a tu memoria. Porque no te asociaste a Dios, ni consciente ni inconscientemente. Porque hay algunas, según el libro, aparentemente, hay algunas personas que inconscientemente, que nunca se les habló de Dios, nunca se criaron en una religión, nunca nadie los invitó a las cosas de Dios, pero instintivamente creen en Dios y hacen el bien. Entonces, hay una forma inconsciente también de hacer la voluntad de Dios y eso. Por eso es que dice el libro también que hay una forma inconsciente. Habrá un juicio donde solo tu testigo, es decir, a ese que no se asoció a Dios, ni consciente ni inconscientemente, pasa entonces a esa segunda opción, que es el juicio de extinción. Habrá un juicio donde solo tu testigo es tu ángel de la guarda, que guarda tu espíritu. Es decir, en ese momento ya el ajustador se fue y ya lo único que te queda es el espíritu que lo tiene sujetado tu ángel de la guarda. Entonces, este es el único que te puede defender. Quizás haya alguien más, pero se requieren muchas pruebas positivas para resucitar a un alma moribunda. Es raro, pero pudiera darse el caso de que alguien se salve. Si tu ángel de la guarda tiene muchas pruebas para probar que no eras tan malo o alguien o algún otro ser grabó algo bueno que alguna vez hiciste. De ser así, quizás se te permita un periodo de prueba y si pasa, fusionarás con el hijo o con el espíritu, pero nunca con el ajustador del pensamiento que ya te abandonó. Por lo que no podrás participar de la aventura de la vida eterna que será el deseo más deseado y supremo del futuro cósmico. Tendrá que quedar sirviendo en el universo local. Lo otro es lo más seguro que no hayan pruebas que te salven y pases a la cámara de extinción. Ese día tu personalidad, que fue un don divino, se separa de ti y la asume el ser supremo experiencial y tu alma moribunda se extingue. El supremo toma su personalidad. El ajustador del pensamiento se le da a otra alma. Estos son los ajustadores experienciales. Estos son los dos dones que Dios te dio y que solo puedes mantener eternamente si decides seguirlo y hacer su voluntad. Ahora expliquemos el recorrido del que ha decidido seguir a Dios. Nótese que es la decisión de seguir a Dios, vivir en el espíritu. No se requiere experiencias sobrenaturales ni haber visto a Ángeles o a Dios y mucho menos convertirse en santo y abstenerse de todos los deseos de la carne. No. Somos seres carnales y tenemos que hacer las actividades de la carne. Hay que experimentar, amar, asiarse, lucir bien, trabajar, amar, tener relaciones sexuales, divertirse, pero siempre cuidando los límites, teniendo presente el amor al prójimo y el respeto y la sabiduría. Es funcionar a través de todas las actividades de la vida, pero buscando la voluntad de Dios. ¿Qué haría Dios en una situación como la que estás pasando en la carne? Sea cual sea. Pues Dios es amor y haría todo perfecto. Sigue entonces esa voluntad. Sé buena, sé buena persona. No hagas mal. Trata de ser mejor cada día. Si te equivocas, sin mala intención o con ella, rectifique y pide perdón. Si se equivocan contigo, perdona. Eso es hacer su voluntad. Ya los niveles espirituales dependen de nuestra capacidad receptiva en la búsqueda de los valores para perfeccionarnos. El nivel de espiritualidad no es juzgado. Unos van a un paso y otros a otros. El nivel que termines aquí será el que continúes allá. Algunos querrán esforzarse más para continuar allá a niveles más altos o porque ha experimentado el placer de vivir en el espíritu aquí. A mayor nivel espiritual se hará el cuerpo más morontial. Al hacerte más consciente de tu cuerpo energético, mejor es para tu mente concentrarse en esa energía para ponerla en función de la ascensión espiritual. Y parte de eso se puede lograr aquí en la tierra. Aquí se decide si participarás en la aventura más gloriosa, hermosa y divertida de todos los tiempos. Bien, el cuerpo expira su vida física. Llega a tu ángel guardián o ángel del destino y toma tu espíritu. Nosotros somos el felicomiso de ese ángel o guardián seráfico. Él es responsable de guardarnos. Él carga este paquete energético que perdió su vehículo físico. El ajustador del pensamiento regresa al paraíso hasta el tercer día que aparece en la recámara de resurrección. Durante estos tres días has entrado en un sueño profundo donde ni ganas ni pierdes nada. Al tercer día apareces en la morada de resurrección donde se encuentra el ángel de la resurrección, el ángel guardián y el ajustador del pensamiento. Y quizás algunos invitados familiares y amigos ya fallecidos. Reensamblan tu cuerpo y te agregan lo tuyo. Si tuviste una vida súper espiritual en la tierra es posible que el ajustador del pensamiento fusione contigo en ese momento y escuches el decreto. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Pero si no ocurre en ese momento no te preocupes. Ocurrirá después en algún momento en el recorrido por las moradas de capacitación hasta que escuches el decreto. Dice el libro que se intentará 70 veces 7. Pero si no logras fusionar nunca no te preocupes. Fusionarás con el hijo o con el espíritu. Y luego por méritos de servicio quizás haya una oportunidad futura para la aventura de la vida eterna. Una vez allí seremos capacitados en las moradas de nuestro sistema local luego constelaciones luego universo local. Al culminar en el universo local nos graduamos y Cristo Miguel nos da un salvoconducto para continuar nuestro recorrido hacia el paraíso. Iremos a Orbonto y a los sectores menores y mayores y luego abona. El ajustador del pensamiento lleva todas las memorias nuestras y en todo el recorrido las irá compartiendo con nosotros. Momentos claves de nuestra vida que otorgaron valores y significados. También nos acompañan en el viaje de nuestro ángel guardián. Haremos muchos amigos de diferentes órdenes y de diferentes planetas. La confraternidad es muy importante en la eternidad. Entendernos unos a otros. También el rol masculino y femenino es muy importante. Seremos masculinos o femeninos. La parte sexual desaparece pero será otro tipo de sentimiento lo que continuará con nosotros. Pero si éramos mujeres seremos femeninos y si éramos hombres allí seré un masculino. La confraternidad es parte de amarse unos a otros sin tomar en cuenta raza, color, sexo, etc. Y allá también hay diversidad. Dice el libro que nuestros cuerpos irán tomando la imagen que teníamos a los 30 aproximadamente pero con mayor resplandor. A través de las moradas nuestros cuerpos se van transformando de morontial a espiritual. En Abona hay muchas otras moradas de capacitación antes de llegar al paraíso. En los tiempos que nuestro ángel guardián tenga en los tiempos que nuestro ángel guardián tenga que ausentarse se nos asignará un compañero de viaje. El ángel guardián es descendente y luego ascendente si logra que su humano sobrevive y fusione con el autor del pensamiento. De ahí el empeño de cuidarnos y ayudarnos en todo lo que es posible sin violar el libre albedrío. Una vez en el paraíso tenemos que pasar primero por las esferas del espíritu infinito luego por las esferas del hijo eterno. Un requisito para pasar más adentro a las esferas del padre es entender la diferencia entre el hijo eterno y el espíritu infinito. Si no eres aceptado en el círculo del padre se te devuelve a tu universo local a comenzar la carrera de nuevo pero dicen que cualquier fracaso a ese nivel se acepta con gozo tampoco explica las razones del fracaso. Si pasas al círculo del padre se te capacitan las diferentes esferas hasta entrar en el templo de adoración y si pasas la adoración entras al campo de la finalidad. Y aún aquí nos ha completado el plan que llegan a la finalidad que eran en espera. Los finalistas están destinados a servir incluso crear en los nuevos mundos de los nuevos superuniversos que aún están en formación en el universo exterior. Mientras llegue ese día estarás de turista viajando por todo el universo de universos conociendo diferentes culturas y razas así como los ciudadanos permanentes de cada lugar de cada universo y cada planeta y cada sistema y todos los lugares. Hasta aquí espero haber contestado la pregunta.